Este evento era relativamente hecho y diseñado tal vez para Japón. Siempre fue así, pero Japón renunció en este año, no lo quiso hacer y México pucó y lanzó la iniciativa de poder hacerlo. La cancha ahorita, la madriguera, hasta ahorita es la única instalación expresamente hecha para el fútbol, para ciegos. Todas las demás siempre son canchas que se modifican, que se adecúan. Pero esta cancha fue construida y diseñada para este deporte exclusivamente. Entonces es el plus que tenemos ahorita con Puebla. Todo se basa en un fútbol como el convencional, solamente con ciertas adaptaciones. ¿Cuál es la principal adaptación? El balón dentro contiene una especie como de cascabeles, como de zonaja, lo cual hace que cuando la pelota ruede, emite un sonido y entonces eso hace que el porter sea 100% auditivo. Hay tres guías. Estos guías igual son personas convencionales o como también se les llama normovisuales, es decir, que sí pueden ver. Y estas tres personas son el portero, el entrenador, que se coloca obviamente a la mitad de la cancha. Y una tercera persona, que es el guía de arco, se coloca detrás de la portería rival y le indica a los jugadores ofensivos o a los jugadores más cercanos a la portería rival si están en posición de tirar a gol, si están en posición de dar un pase, si están bloqueados, si no tienen ángulo para hacer el tiro. Otra de las adaptaciones es que todos los jugadores tienen que estar hablando por un tema tanto de comunicación como de prevención, por cualquier tema de choque. Se juega cinco contra cinco, cuatro personas con discapacidad visual y una convencional, que es el portero. Y lo único también adaptable es el tema de la cancha. La cancha es una cancha de 40 por 20 metros. Estas canchas tienden a tener unas vallas, unos muros laterales, se tienden ligeramente cargados hacia afuera por un tema de orientación para el futbolista ciego. ¿Por qué? Porque si tú juegas con una valla de 90 grados, a la hora que el jugador llegue a chocar con el muro, la valla lo que hace es golpear directamente toda la parte del tronco, la cadera y toda la parte superior. Y si la valla está ligeramente tendida hacia afuera o cargada hacia afuera, si el jugador llega a chocar, llega a pegar a la valla, tiene tiempo para orientarse y poner el brazo, el antebrazo, el codo o cualquier otra parte del cuerpo para evitar un golpe más fuerte y sea obviamente más peligroso. Es un deporte 100% auditivo, por lo cual hace que el público debe estar totalmente en silencio, como estilo el tenis, por así decirlo. De hecho es muy peculiar porque obviamente hay jugadas que no dejas de tener la sensación y la emoción de querer gritar porque la pelota pega en el poste y casi entra y entonces pues es la bulla de uuuh o no sé, ya sabes. Y ahí justo es donde se debe de mantener ese silencio porque pudiera ser que la pelota pegue en el poste y quede otra vez para el jugador. Pero si toda la gente grita creyendo que fue gol y no fue gol o se sorprenden, el jugador en esa cuestión, según dos, puede perder totalmente la ubicación y obviamente pues es perder una oportunidad de gol. Entonces se trata de que obviamente la gente solamente pueda hablar o evitar o hacer bulla cuando la pelota cruza la línea final dentro de la portería. Toda la sociedad pues que se dé cuenta de la gran importancia que tienen esos jugadores y que obviamente necesitan también de todo el apoyo de su país y no hablo solamente para ir a un torneo y alentarlos, sino por todas las barreras que a veces existen en un tema social, infraestructura, laboral, profesional y que a veces creo que es importante ya tener que quitar esas barreras, esos paradigmas. La verdad que es un espectáculo, ver el fútbol de ciegos es todo un tema. El fútbol despierta pasiones, ¿no? Pero el fútbol de ciegos pareciera que a lo mejor es muy pasivo pero es un nivel técnico altísimo. O sea, hay jugadores profesionales que se han puesto las gafas para como se las ponen los atletas ciegos y terminan por admirarlos, ¿no? Porque es un tema de ubicación, de técnica. Vienen equipos muy buenos, mucho muy buenos, lo mejor del mundo y que vamos a tener una representación digna, una selección competitiva. La diversión y el espectáculo está garantizado y el alto rendimiento igual de la mano de ese espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!